Buenos días y bienvenido, ya estábamos hablando un poquito y la verdad que estaba súper contenta porque va dirigido a todas las mamitas, es un tema importantísimo, yo las voy a invitar a las mamis que están en casa, que dejen un ratito lo que están haciendo porque vamos a hablarles acerca de esas emociones que a veces nos impiden emprender o tomar la decisión de hacer algo para crecer nosotras mismas, pues, ¿no? Así es, así es, fíjate lo que tú estás comentando, la conferencia puede ir todo el mundo pero especialmente la mujer en este momento histórico está teniendo un papel muy importante en el emprendimiento es tan importante, Cindy, que el año pasado nosotros organizamos un evento en la ciudad de Panamá llamado Mujer Milenia e invitamos a personalidades de la Organización de las Naciones Unidas porque decían, ellos tienen un programa que se llama ONU Mujeres y decían que había mucho trabajo en cuanto al emprendimiento, enseñar a emprender a la mujer porque extrañamente a lo que se cree que la mujer no quiere emprender porque la mujer se siente culpable, porque se siente desleal al dejar a los niños en la casa o porque tiene que luchar en un mundo de hombres los emprendimientos de mujeres son mucho más productivos que los emprendimientos que arrancan hombres ¿En serio? Increíble Sí, sí, fueron datos en esas conferencias que nos asombraron tenemos un rato trabajando con esto de emprendimiento, yo tengo un programa que se llama Neuroemprendimiento yo soy especialista en tecnología humana como programación neurolingüística, inteligencia emocional, cerebro triunfo entonces uso todas esas herramientas para ayudar a las personas a que emprendan porque a ver, muchas veces tenemos todos los recursos para emprender, tenemos el dinero, tenemos el local, tenemos la tecnología pero la mayoría de los emprendimientos fracasan en el primer año porque no tenemos ni la cabeza ni el corazón puesto en el emprendimiento y digo No la creemos todavía Porque no lo creemos, porque nos dejamos avasallar en la primera de cambio, en el primer error Es el miedo el que justamente se está diciendo, el miedo, el fracaso creo que es lo principal El miedo, bueno fíjate que sí, una de las emociones que trabajo es el miedo, pero hay dos tipos de miedo hay un miedo a fracasar y también hay un miedo a tener éxito y mucha gente me dice, ¿cómo es eso de miedo a tener éxito? Sí, si tú tienes una creencia por lo menos de que el dinero es sucio, de que el dinero es malo ¿Cuántas veces nosotros nos dijeron que la gente que tiene dinero tiene problemas? Y también hay un miedo a tener éxito Y mucha gente me dice, ¿cómo es eso de miedo a tener éxito? Sí, si tú tienes una creencia por lo menos de que el dinero es sucio, de que el dinero es malo ¿Cuántas veces nosotros nos dijeron que la gente que tiene dinero tiene problemas? O la gente que tiene dinero lo buscan por el dinero Entonces hay una, en nuestra cultura, en el latino Contradicción, ¿no? Tiene una contradicción con el tema del dinero y la prosperidad Es más, los ricos nos van al cielo Fíjate esa creencia Increíble Entonces esa creencia está ahí subyacente Y muchas veces las personas tienen más miedo a tener éxito que a fracasar Y como que se quedan encerradas en ese pensamiento O también ya se conforman, ¿no? A la vida que tienen y no crecen más Exacto Y fíjate, ahí hay algo interesante Si tú decides formarte y ser empleado en una empresa Y eso te hace feliz Y es una decisión perfecta Pero muchas personas están en una organización con ideas de hacer cosas Como que lo frustran, lo truncan Entonces la sensación es que aquí me están truncando Aquí me están frustrando Aquí no me valoran Y no tiene que ver con la empresa, tiene que ver contigo Que no sales a enfrentarte a ese mundo con esas ideas Y con ese deseo que tú tienes Entonces una de las cosas que nosotros invitamos Es a que tomes una decisión ¿Quieres ser un empleado? Sea un empleado feliz ¿Quieres ser un emprendedor? Sea un emprendedor exitoso Y también feliz, ¿ok? Entonces básicamente eso es lo que estamos trabajando Por ejemplo, el hecho de empezar de cero, ¿no? O sea, imagínate Tener la comodidad de establecer una empresa y ser un empleado Como ustedes dicen Y querer emprender en un negocio Es ensuciarte primero las manos, ¿no? Así es E ir creciendo y es empezar de cero Algunas personas les tienen temor también a eso Así es Empezar desde cero Por ejemplo Sí, fíjate lo que tú estás diciendo Uno de los principales problemas que tenemos Es el miedo a cometer errores Entonces, oye, voy a invertir en esta empresa Si cometo un error Un error me va a costar dinero Un error me va a costar tiempo Y eso implica muchas otras cosas Entonces nos da muchísimo miedo Al cometer el error Y resulta que el error Es el mecanismo más expedito de aprender O sea, si yo no hago algo Si yo no practico algo Si yo no me enfrento a esta situación Muy difícilmente voy a tomar experiencia Porque es muy difícil tomar experiencia De otros de una vez Yo puedo aprender y modelar a otras personas Que lo han hecho antes Pero... ¿Pero las personas deberían arriesgar? Yo creo que las personas deberían arriesgar Si quieren arriesgar Si tienen un deseo de arriesgar Por eso te decía Si quieres ser empleado Y quieres ser un empleado feliz Perfecto Ah, pero si estás infeliz ¿Dónde estás trabajando? Porque tú deseas emprender O cuántas amas de casa tenemos Que están en su casa, ¿verdad? Atendiendo al esposo Atendiendo a los hijos Pero con un gran deseo De producir De hacer cosas De desarrollarse como mujer Es cierto Porque está la... Sí, te desarrollas como mujer Cuando eres madre Te desarrollas como mujer Cuando eres esposa Pero hay un deseo de crecer Y de aprender también como profesional Claro Y algo que mencionabas Y como que me dejó un poquito Con la intriga Es que ¿Para qué nos vamos a engañar? La sociedad peruana La sociedad es machista aún Así es O sea, todavía no hay La latina La latina O sea, yo vengo viajando Por distintos países Dando conferencias Desde Centroamérica Hacia acá Y te consigues exactamente El mismo modelo Con uno u otros cambios Ligeritos Entonces La mujer se enfrenta A varias cosas Primero Cuando Y es una de las emociones Que voy a trabajar En el aspecto femenino Cuando quiere emprender Tiene que trabajar Un sentimiento de culpa Tan terrible Porque Ey, tengo que dedicarle Este proyecto Y mientras más tiempo Le dedico a este proyecto Entonces menos tiempo Le dedico a los hijos Y eso me convierte En una mala madre Y entonces Empieza la culpa Pero lo que pasa Es que es el entorno Por ejemplo Si hay algo Que yo puedo observar Es que muchas Mamás O mamás Sí ¿Por qué no? Universitarias Que están tratando De terminar Ahora hay programas En las noches Que es donde yo También estoy estudiando Requiere tanto sacrificio Y a veces Y a veces Tienes que Como que tomar decisiones En las que dices Bueno Vamos a A separar esto O a dejar esto Inclusive Poner al cuidado De pronto Del papá Al pequeño Y te duele El alma Duele Horrible Porque no Es más A veces uno llega A pensar Y decir Mejor dejo el estudio Y no sabes Qué decisión tomar Por eso Pero fíjate Tú dices Me duele el alma Es porque hay un sentimiento De culpa O sea Yo debería estar allá Con esos niños Y si el papá te ayuda Y si tu pareja Te apoya O sea Cuál es el problema Que tu pareja te apoye Pero primero Es que él entienda Que también es parte importante En ese emprendimiento En el desarrollo De su pareja Y después Que ella entienda Que si el papá lo cuida Pues ella no es una mala madre Que ella está haciendo esto Primero por su beneficio Porque A veces No entendemos Que el mejor modelado Que le podemos dar A nuestro hijo Es el ejemplo Social Que tiene derechos Que tiene derechos A desarrollarse A emprender A ser una profesional A ser mujer A ser mamá Entonces cuando Tú te comprendes En todas tus dimensiones Por ahí empieza A bajar el asunto Y el otro lado Lo que te estaba diciendo Entender que eso Convertirte en esa mujer Espectacular Excepcional Esa mujer milenia Como nosotros la llamamos Milenia Te convierte en una modelo Para tus hijos Entonces Oye Que bonito Que yo soy modelo Para esas niñas O esos niños Como le puedes decir A tu hijo Hijo Haz esto Haz lo otro Si tú No hiciste eso Si tú no tomaste la decisión Que bonito Me encanta Me encanta Escuchar a personas Que te pueden ayudar A crecer Emocionalmente No es fácil Si bien es cierto Uno va a la escuela A aprender Pues Las nociones básicas Vas a aprender lenguaje A aprender matemáticas Pero Manejar tus emociones Saber cómo comportarte Frente a un entorno A una sociedad machista No es fácil Total Fíjate que tú acabas De dar en el clavo En algo que Yo siempre estoy recalcando En las universidades Nos enseñan Matemáticas A las computadoras Nos enseñan Una cantidad De tecnología Una cantidad De modelos Para enfrentarnos En esa área técnica Pero no nos dan competencias Como comunicación Liderazgo Toma de decisiones Y sobre todo Mi trabajo emocional Comprenderme a mí Como humano En todas mis dimensiones Y nos enfrentamos A temas tan importantes Como hacer una pareja Como construir una familia Como criar hijos Me encanta conversar contigo Y qué bonito conocerte Pero el tiempo nos gana Cuéntanos un poquito Acerca del libro Y también lo que venías A anunciarnos Antes de que nos lleven Cuéntanos al toque Mira Esta noche Vamos a tener una conferencia Voy a tener una conferencia En la cámara De comercio El registro Es a las seis de la tarde Vamos a comenzar A las seis y media Es entrada libre Así que todo el que quiera ir La cámara de conversación Me parece que está En Girón Junín En el centro cívico Ahí está A mí me lleva Para que el público sepa Tengo tres días en la ciudad Y todavía no la manejo ¿La única conferencia Que se va a realizar? De este tema sí Y el jueves Me invitaron a que diera una En el colegio de ingenieros Ya Voy a trabajar sobre Reingeniería humana En las organizaciones Perfecto Muchas gracias por estar El día de hoy con nosotros Es un verdadero placer Nos vamos a una breve pausa comercial Regresamos con mucho más Aquí en el programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!